El procedimiento que se está llevando a cabo en este momento es un allanamiento sin orden de detención en relación a la causa que está llevando adelante la Agencia de Investigación Criminal y la Agencia de Criminalidad Organizada en su conjunto, en relación a una investigación paralela que tiene que ver con la investigación madre de juego clandestino, extorsiones y también homicidio en el casino, en el cual se detectó que desde la Fiscalía se había filtrado información sensible vinculada a las personas que están imputadas por ese hecho. A partir de allí, con algunas medidas que fueron surgiendo y algunos datos que se mantienen en reserva, es que en el día de hoy se hace este procedimiento para recabar información, material de interés y secuestro de celulares. ¿Qué es lo que se está buscando y justamente cómo se llega al fiscal concesor? Bueno, hay algunas cuestiones que se mantienen en reserva, que obviamente con el paso de la investigación podremos ir comentando. Lo que hoy concretamente se hace es a partir de algunos datos que fueron surgiendo en esta investigación paralela que se abre a partir del hallazgo de esos mensajes que tienen que ver con filtración sensible de la Fiscalía. No solamente se hace este procedimiento, sino también que hace unos días atrás se hizo un procedimiento similar al empleado, a un empleado que trabaja con el fiscal Ponce, con el objetivo de recabar información y secuestro de celulares. Básicamente es lo que se está realizando hoy. No hay orden de detención, sí formación de causa por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo cual significa que está involucrado en una investigación y no más que eso. ¿Quién está llevando adelante el operativo? Lo están llevando adelante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada. También está presente la auditora de la Fiscalía General, ella en función de control de lo que se está realizando en este operativo. El pedido de un apartamiento preventivo, en tanto y en cuanto la investigación continúa en curso, eso lo va a estar definiendo el fiscal general. ¿Qué tiempo es el apartamiento preventivo? No, eso lo puede determinar el mismo fiscal general. Tengo la información que ustedes han brindado públicamente, pero no sé más todavía. Así que tengo que interesarme, hablar con los fiscales y veremos después cuál es el camino a seguir. ¿Se pudo comunicar hoy con Ponce Azar de manera telefónica? Decirme hace un momentito, por eso vine para acá. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que venga para acá y que hable con él, así que otra información no le puedo dar. ¿Con quién va a llevar la respuesta? ¿Cuál es su situación actual? Tengo que hablar con el fiscal en este momento, en qué calidad está, si es detenido o no. Así que mucha más información lamentablemente no le puedo dar ahora hasta que hable y me ubique un poco. Estoy viniendo de eso, justamente todavía no pudimos saber nada, no sabemos nada de qué se trata todo esto, así que en breve hablaremos. Lo único que sé es lo que sé es el medio. ¿Sabe usted acerca de cuál es la situación de él en estos momentos? No, la verdad que no. Está mi socio y bueno, él ya debe haber tomado algún tipo de contacto y bueno, yo haré lo mismo ahora. ¿Cuándo se enteró usted del allanamiento? ¿Se enteró por... Esta mañana, sí, sí, esta mañana. Por ustedes, por los medios. ¿Usted es abogado de la familia de Ponce Azar? De Gustavo, por ahora de Gustavo. ¿Pero ahora se ha hecho cargo esta mañana? Exacto, ahora. Hace un ratito que me llamó y bueno. ¿Él mismo lo llamó? Sí, sí, él mismo. Bueno, el que... Gracias por ver el video.